Penseme dando el éxito Jovita Corazón Vamos con esta bandurria Al corazón Cariñosito del sur Penseme dando el éxito Penseme dando el éxito Penseme dando el éxito Vamos señor Dionisio Cruz Y esposa Señora Patricia Cruz Prochayaboninos Mi papas Toma puicholito esta tomandulia Toma puicholito esta cervecita Siendo joven todos bailaremos Siendo joven todos gozaremos Así borrachitos amaneceremos Que viva la fiesta Toma puicholito esta tomandulia Toma puicholito esta cervecita Siendo joven todos bailaremos Siendo joven todos gozaremos Así borrachitos amaneceremos Y amanecita Hay lomos en espinar Palpata Soy cutamo Así Arriba chupivicano Bailamos en el compañero Paruno Paruno Y todo lo voy a cerrar de los indios Cinco Cunacarri poicholito esta tomandulia Cunacarri poicholito esta tomandulia De sus mantista y huyarista De sus mantista y huyarista Es el corazón De la tierra de sol naciente Aquí estamos En tu vida En tu día Por tu santo Aire pues hombre Sa y sa Zapate a ti Sa y sa Zapate a ti De cosadito mami Por abajito Por abajito Por abajito Por abajita Ven con la puta Ven con el pecho No te vas a molestar Gracias por ver el video.